Hola, míster. Aquí al fondo, Manolo Montal, CV Radio en directo. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Lo segundo, todos, no sé, porque es demasiado decir, pero sí mucho, a lo mejor coincidimos en que hoy ha sido el mejor partido de Gonzalo Gueyes de la temporada. Quiero preguntarle en qué porcentaje ha contribuido a ella su momento de forma y en qué porcentaje ha contribuido a ella esa posición en el campo delantero, un poco más manos libres, con un poquito menos de obligaciones defensivas y creo que multiplica por mucho su talento en ataque. Gracias. Buenas noches. Creo que ha jugado posiblemente el mejor partido de la temporada. Viene teniendo buenas actuaciones. Siempre que marcas goles para un jugador de ataque te va aumentando la confianza, pero sí que creo que hoy ha tenido mayor continuidad en cuanto a presencia en el juego que en partidos anteriores. Estamos muy satisfechos por ello. En líneas generales siempre pienso que el rendimiento individual viene reforzado por el buen funcionamiento colectivo. Creo que hoy hemos jugado un muy buen partido, sin balón y con balón, en ataque y en contraataque, y entonces le ha beneficiado. Hemos estado creo que muy precisos y él ha ofrecido, repito, un gran rendimiento. Más que por la posición, que puede ser, y el habernos puesto también con ese marcador a favor tan pronto, creo que vuelvo a insistir por el buen funcionamiento colectivo que hemos tenido hoy. Míster, aquí Héctor Gómez Parano de 7.7 Radio en directo. Le hago dos preguntas. La primera respecto a Guedes. No sé si de aquí adelante quizá esa posición sí le ve que puede ser mejor para él, porque a lo mejor encara más desde dentro y tiene más perspectiva. Y la segunda sobre Mina. Cuando ha salido el once, no sé si lo sabrá porque no lo lee, pero en las redes sociales, el valencianismo, le criticaba a usted por poner a Santi Mina en el once, que llevaba tiempo sin hacer goles y sin estar a su mejor nivel y ha hecho dos goles. Y ha sido un poco como esta ley de Murphy. Bueno, a ver, tema de Gonzalo, podremos verlo jugar en ambas posiciones. Con esta exigencia en cuanto a los partidos y situaciones, tenemos que intentar ir repartiendo los minutos, los esfuerzos y aquellos jugadores que son polivalentes nos ayudan mucho a ello. Pues como el caso de Cherichev, que pudo jugar arriba, Gonzalo, que estamos hablando, Bas, que vimos que hoy durante el partido ocupó dos posiciones. Entonces, tenemos que ir valorando siempre qué debemos de hacer en cada momento. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones. Confiamos en todos nuestros futbolistas. Los vemos entrenar. Tenemos que utilizarlos. Queremos utilizarlos. Apostamos por ellos. Y, por lo tanto, a partir de aquí, ellos juegan, como todos los profesionales. Unas veces les sale bien, otras veces menos bien. Pero lo importante de este grupo, de todos los futbolistas que conforman este grupo, es que siempre quieren. Y nos alegramos mucho por Santi. Porque sus dos goles de hoy le van a servir para aumentar su confianza. Y ahora, en este tramo final, necesitamos de todos, todos los jugadores. Respeto las opiniones de todo el mundo, pero la afición del Valencia, y vosotros creo que ya deberais obtener tiempo suficiente para conocernos, y saber que cuando hacemos las cosas no las hacemos por capricho. Si no simplemente porque analizamos situaciones y ahora tenemos que jugar sabiendo que debemos de ganar cada partido, también tenemos que tener en cuenta buscar todas las soluciones que podamos nosotros entender como tales para intentar evitar lesiones. Y eso, pues, influye los minutos. A estas alturas de competición, creo que llevamos, estos jugadores llevan, creo, a la misma altura del año pasado, 11 partidos más. Míster aquí, Pablo García, para 4 y 3 y 5. Quería hacerle dos preguntas. No sé si me podría contar cómo está Pichini, que el club ha puesto un tuit diciendo que había sido trasladado a un centro hospitalario. Y la segunda, sé que me va a decir que lo primero es ganar al Betis, pero ese Getafe-Sevilla va a decir mucho para el objetivo del Valencia de la Cuarta Plaza, ¿verdad? No sé, realmente sé que le están haciendo pruebas y, bueno, después de que finalicen todas ellas, sabremos más exactamente en qué cuadro estamos. De momento me parece que está en observación en el hospital, en una acción que, bueno, pues, me parece que no había sido ni falta, por lo visto. Después, pues, nosotros dependemos de nosotros en la mayoría de las circunstancias. Estoy casi convencido que si fuéramos capaces de sumar los 18 puntos que quedan en competición, íbamos a quedar cuartos clasificados. Pero va a ser difícil. Entonces, decías que íbamos a estar pendientes del partido del Betis, pero afortunadamente, afortunadamente, el Valencia, al estar en tres competiciones, en una que ya tiene asegurada una final, en otra, en la Lucha por la Champions, tenemos una tercera donde tenemos un partido el jueves y tenemos que confirmar el buen resultado del partido de ida. Entonces, para pensar en el partido del Betis, será a partir del viernes. Buenas, míster. Quería preguntarle por el ambiente que ya es habitual en Mestalla, en esta recta final, y luego por un detalle que ha habido, que es esa pequeña parte de la ficción que ha cantado, lo de la segunda, y la reacción del capitán de Parejo diciendo que eso no, que eso en Mestalla no se debe escuchar nunca. ¿Qué opinión tiene de ese tipo de cánticos, ya no solo el de hoy, sino en general a veces se hacen en campos de fútbol? No me gusta, la verdad, a mí tampoco. Nosotros tenemos, yo creo que, fijarnos en nuestro equipo, toda la atención, damos las gracias, por supuesto, a nuestra afición, como apoya a su equipo, que además lo necesitamos y mucho, y mucho para este tramo final que queda, porque las fuerzas están cada vez más justas, porque habrá momentos donde incluso podamos, producto del cansancio físico y mental, tener errores, en acciones que posiblemente consideremos como sencillas, y no cabe ninguna duda que el apoyo de la afición a sus futbolistas va a ser muy, muy importante para que logremos muy buenos resultados. Creo que Levante es un club de la ciudad, para Valencia y para Levante creo que es muy importante que ambos equipos estén en primera división, y por lo tanto, pues, por supuesto, nosotros les deseamos que tengan un nivel competitivo muy alto y que se queden en primera. Buenas noches, Míster Adrián Rubio, de la Cadena SER. Hace una semana, tras perder en Vallecas, parecía que se acababa el mundo y que el Valencia había perdido gran parte de su opción en entrar en Champions, y hoy duerme, después de ganar el derbi, duerme a tres puntos, con el haberas ganado con el Getafe, con el Sevilla, perdón, que va cuarto clasificado. ¿Las dudas del entorno entran de alguna forma en el vestuario o se quedan ahí en el entorno? Lo digo porque entiendo que quizá de aquí a final de temporada el trabajo psicológico es casi también tan importante como el físico. Gracias. Sí, que entra en el vestuario sin ninguna duda. La verdad, en este tiempo que llevo aquí, sobre todo en los momentos de dificultad, es difícil en algunos casos para mí, y que me perdone todo el mundo que me escuche, entender cómo pasamos de ser un equipo que aspira a todo a, de repente, ser un equipo que no aspira a nada. Y cuando no aspira a nada es que nos inundamos absolutamente de negatividad, pero es una negatividad que no os quepa en ninguna duda que entra en el vestuario. Creo que van 20 partidos, perdón, de los últimos 20 partidos, hemos perdido uno. Uno. A mí me escucháis decir que para mí siempre lo importante son las dinámicas. Y después de ese partido, pues hemos sido capaces de ganar 1-3 y hoy 3-1 en espacio de una semana, de tres días, y jugando dos partidos en tres días. Creo que estos jugadores, después de un momento de muchísima dificultad, han logrado cambiar esa dinámica y, por lo tanto, creo que se merecen el cariño, por supuesto, el respeto, pero sobre todo, sobre todo, el apoyo. Y vuelvo a insistir, me parece que va a ser determinante en lo que podamos lograr en este tramo final, en este poco más de un mes que nos queda, con tantos retos por delante. Buenas noches, míster. Fernando Hernández Paratanya. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Yo quería saber cómo se encuentra Rodrigo al haberse caído de la convocatoria a última hora por esas molestias en los isquios y si lo ve disponible para el partido del jueves contra el Villarreal. Gracias. Tiene unas molestias. Los médicos valorarán el tiempo de recuperación. Hoy no hemos querido correr ningún riesgo y veremos si para el próximo jueves está disponible, si no para el domingo o cuando sea. como todos queremos que esté lo antes posible y bueno, esperemos que pueda estar para el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!